hola os mando un saludo a todos y espero que vaya todo muy bien por ahí hoy os presento el servo top de la marca elite hobby la verdad es que tenía ganas de abrir la caja cosa que voy a hacer en este momento vamos a verla pues mira una cosa que me gusta es que viene el cable negro y no en el típico tres colores sin embargo vemos aquí una diferencia de color que supongo que será el negativo y que es como un gris en vez de negro la caja está bastante bien como en los otros dos modelos inferiores y con las especificaciones aquí en la parte de abajo de la caja en la parte posterior bueno después de dejaros ver un poquito las especificaciones os voy a acercar más ahí para que las veáis os las voy comentando este es el servo tiene la caja totalmente metálica pone un hoy mago edición o sea que oh dios mío es la traducción literal es el modelo de h45 hvc ya nos indica que es brusles como os he comentado la caja totalmente en aluminio es de alto voltaje este servo es water prop de hecho es la norma ip67 que ya os comenté está testado hasta un metro y medio de profundidad y durante un tiempo específico pero que no es totalmente sumergible no lo podéis tener una hora bajo el agua y a cinco metros de profundidad que tampoco creo que ningún crawler vaya a hundirse tanto la verdad es que nos deja bien claro que está fabricado en china lo pone aquí bien clarito y nada lleva tanto tornillos de sujeción por la parte superior como tornillos sujeción los cuatro típicos por la parte de abajo que además van con llave allen de un y medio tiene un peso de 83 gramos es un poquito más pesado que los dos modelos anteriores y tiene la piñonería totalmente metálica tenemos aquí unas estrías que lleva por toda la carcasa que al ser de aluminio facilitan estas estrías la refrigeración del servo cuando está trabajando con temperaturas exteriores importantes o sobre un trabajo continuo para que refiere mejor toda la electrónica y el motor interior lleva sensor magnético lleva doble rodamiento el motor es brushless tiene un anclaje estándar de 25 t para el brazo del servo la potencia es de 34 kilos a 6 voltios lo cual está muy muy bien lo que vamos a trabajar normalmente casi todos como he comentado en otros vídeos es a 7,4 voltios que ahí te entrega 39 kilos y luego ya si le ponéis un beck externo de 8,4 voltios te da pues una potencia de 45 kilos que ya es bastante considerable el precio el precio está en 99,90 euros en la tienda elite hobby y lo tenéis disponible inmediatamente ya que al ser de la marquea normalmente siempre hay estocaje normalmente bueno pues aquí termino con esta presentación del servo que voy a montar en mi próximo crawler y ya os contaré cómo funciona lo dicho espero que vaya todo muy bien por ahí y que tengáis un feliz verano hasta pronto bueno